...una información que brindaba el hospital. A través de Facebook, precisamente. La Asociación Cooperadora del Hospital Lino Pineiro. Dicho comunicado hacía referencia a la famosa rifa. Por favor, Lourdes, ¿qué es lo que decía este comunicado del hospital? De la Asociación Cooperadora del Hospital. Hola, vecinos. A raíz de muchas consultas sobre publicidades que en los últimos días aparecen en las redes sociales de sorteos similares a los realizados siempre por la Cooperadora del Hospital Lino Pineiro, queremos aclarar lo siguiente. La Cooperadora del Hospital Lino Pineiro no realiza ninguna rifa con socios benefactores ni tampoco tiene vínculo en la actualidad. Estamos estudiando posibilidades en los próximos meses de realizar sorteos que ayuden a lograr ingresos para colaborar con nuestro hospital. Pero seremos los primeros en comunicar desde la Cooperadora por los distintos medios. Desde ya, gracias por ayudar siempre. Bueno, y esto comenzó a viralizarse y a generar un montón de hipótesis relacionadas sobre este caso. Bueno, por eso, porque queremos saber qué fue lo que ocurre, es que vamos a hablar con Evangelina Bartonek, quien es la presidenta de la Asociación Cooperadora del Hospital Lino Pineiro, que le agradecemos este contacto con tu radio. Hola, Evangelina. Buen día. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás, corazón? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá andamos. Siempre te voy siguiendo con los perritos, pero bueno, hoy te llamo por otra cosa. Sí, 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 sí. Bueno, con respecto a los perritos, ahí andamos también. No llego a publicar todo, Danielo, es imposible, hay tantos, cada vez más, Danielo. Mirá, yo el otro día miraba Facebook, porque obviamente yo la sigo cuando se pierde uno, se da en adopción, siempre trato de compartirlo, lo traigo acá a la radio al mensaje para que lo publicitemos y demás. Es un genio, lo sé a eso. ¿Cómo puede ser que tantos perros, tantos perros? No, es terrible, Danielo. Yo te juro, por Dios, ya el Face prácticamente publicó algo porque no nos da las manos. Ayer salimos con una de mis compañeras que fuimos todos por el lado de la colectora y decíamos, estamos locas. Es imposible decir contra nada, porque todos se meten en el saco roto, porque nada alcanza, porque cada vez tiran más, porque no recibimos ayuda, porque técnicamente la gente que ama a los animales es la que podemos solucionarlo. Y bueno, ni nada alcanza, Danielo. Es la verdad. Es muy doloroso. Realmente es un tema que nos preocupa, no solo a mí. A los que amamos a los animales nos preocupa mucho. Pero bueno, siempre está el dicho que siempre hay cosas que son más importantes y bueno, siempre se esquiva los derechos que son de ellos. ¿Sabés qué pasa? Que todo el mundo cree que no sufren, pero sufren más de lo que nosotros pensamos. Yo sé, Danielo, el amor que vos tenés por ellos. Por eso a veces, tantas veces, te piden a vos ayuda, porque yo sé que de verdad los favorás y hacés un montón, de forma silenciosa, pero hacés un montón por ellos. Sufren muchísimo, Danielo. Si vos vieras las cosas que nosotras vemos, es cruel. Y yo creo que la bronca que tiene la gente, bueno, se debe esquitar con el más débil, con el que no le puede responder, con el que sabe que después, bueno, le pega y no pasa nada, o lo ata y no pasa nada. Estos días de calor, perros atados, al rayo del sol, sin agua. Pero bueno, mira, la verdad, Danielo, es desgarrador. Para los que de verdad sentimos, por ello, terminás enloqueciéndote. Sí, sí. Literalmente. Pero bueno, más de lo que hacemos es imposible, son demasiadas horas. De hecho, ahora me enganchaste con uno de ellos, pero ellos te gratifican, realmente te gratifican el alma. Y les pido, aprovecho, ya que estamos para pedirle a todos, los que quieran colaborar, todo es bienvenido. Así que por favor, contáctense con... Hasta unas correitas. Por eso, con Evangelina, con cualquiera de las chicas, contáctense, porque todo es bienvenido. A través del Face, por favor. Estamos necesitando con urgencia alimento para nuestros asistidos. Así que gracias por la posibilidad, Dani. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, contame qué ha pasado con lo de la cooperadora. Mira, Dani, la verdad que nosotros nos vimos sorprendidos cuando nos empezaron a llamar para comprarnos la rifa. La realidad es que nosotros no sacamos la rifa este año por inconvenientes que hemos tenido con la rifa anterior. Obviamente por una cuestión de prolijidad, tenemos que tratar de acomodar todo, obviamente como corresponde, como es una comisión de hace muchísimos años que nunca ha tenido un solo inconveniente, obviamente vamos a manejarnos de la misma manera. Y bueno, cuando empezamos a ver que nos pedían la rifa no entendíamos por qué. Bueno, nos pasaron el comunicado de la página de socios benefactores, que era con la que nosotros en la rifa anterior la habíamos tercerizado, y obviamente la rifa también se publicitaba a raíz de esa página porque le correspondía a ellos, y se ponían todos los premios ganadores, bueno, el premio de la casa y se sabía que era parte de la rifa de que era lo que se había hecho con nosotros el año anterior. Sí, sí. Pero bueno, este año no lo hacemos con ellos por cuestiones que ya iremos aclarando, así que por favor la gente que la quiera comprar que sepa que no tiene nada que ver con el hospital, que nosotros no la vamos a volver a hacer con ellos, y que bueno, y estamos evaluando posibilidades. Primero teníamos que salir de la situación complicada en la que estábamos, y bueno, y ahora que logramos hacerlo, bueno, tenemos que ver, estamos evaluando propuestas que nos han hecho, y bueno, con tranquilidad para no volver a pasar por la misma situación. Evangelina, ¿qué tipo de situaciones se atravesaron? Si se puede saber. Situaciones donde no se ha cumplido con lo pactado, Daniel, literalmente. Entonces, realmente, bueno, yo lo dije siempre y lo vuelvo a repetir, la comisión hace montones de años que está, la verdad no quisiera decirte porque no recuerdo bien la fecha donde ha pasado gente que dejamos siempre horas y horas de nuestras vidas para hacer lo mejor que podemos, poner nuestro granito de harina, Danilo. Para nosotros termina siendo un dolor de cabeza y para la persona que lo tiene como un negocio es precisamente un negocio. Entonces, cuando las cosas no funcionan bien, bueno, no nos queda otra que cortar por lo sano porque no se le pasa nada bien, Danilo. Y bueno, nosotros estamos en una cooperadora para defender el dinero de la gente. Nosotros es simplemente eso lo que hacemos, el dinero es de todos ustedes, el dinero que todos los meses la gente aporta comprando una rifa porque sabe que toda persona necesita del hospital, Danilo. Siempre lo digo, podrás tener la mejor obra social pero si vos tenés un incidente en la calle te sostiene la vida el hospital. Entonces, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. A veces nos equivocamos. Siempre es la mejor intención. Desde esta página Socios Benefactores ¿habían hablado con alguien para hacer este lanzamiento? ¿Habían estado en tratativa? Porque es también llamativo que se lance de esa manera sin una previa reunión o algo por el estilo, ¿no? No, a nosotros lo que sí nos llamó la atención nosotros no habíamos hablado absolutamente de nada porque de hecho todavía estamos tratando de acomodar y de cerrar lo que sea referente a la rifa que se sortió en julio. Lo que sí nos llamó la atención y muchísimo es que esa página obviamente se relaciona automáticamente con la cooperadora del hospital y que no hayan hecho una aclaración previa antes de sacar ese comunicado que no era en este caso el hospital la cara visible de la rifa. Eso sí nos llamó la atención creo que eso se tendría que haber aclarado porque generó un montón de confusiones un montón de gente ponía la rifa pensando que era para el hospital y en ningún momento se aclaró a qué identidad pertenecía a qué identidad se le iba a ayudar. Eso sí nos sorprendió después, bueno vimos que ayer ellos levantaron nuestro comunicado y lo compartieron y aclararon que en el día en el transcurso del día de hoy iban a decir a qué asociación supuestamente iban a hacer la rifa pero bueno eso ya queda ajeno a nosotros lo que sí nosotros decidimos tanto llamado para comprar la rifa que tuvimos que salir inmediatamente a aclararlo precisamente porque lo que no queremos es que todo Danilo lo que se puede hacer con el hospital la página oficial es cooperadora Lino Piñeiro o sea todo lo que pueda llegar a salir de acá en más que creo que van a faltar a lo mejor uno o dos meses más para que podamos acomodarnos y tomar una decisión de lo que vamos a hacer porque aparte para nosotros es indispensable Danilo porque a raíz de eso se ha comprado un montón de aparatología en el hospital hemos ayudado desde urgencias hasta cosas que no se podía encontrar en el momento y nosotros lo hemos solucionado es indispensable tener un ingreso para poder seguir llegando al hospital que siempre necesita así que nosotros en este momento estamos estancados porque tenemos que salir de esta situación cuando logremos salir volveremos a reiniciar porque bueno esto fue un golpe pero hay que seguir porque el hospital nos necesita Danilo y mucho totalmente y mucho Eva te mando un beso grande y te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido no gracias a vos Danilo por estar siempre por preocuparte por ocuparte por llamarnos te lo agradezco de corazón un beso grande a vos a la gente que está con vos y bueno a la gente que siempre te escucha un beso grande muchas gracias un besote Danilo gracias por ocuparte en serio un beso grande Evangelina Bartonek la presidenta de la asociación cooperadora hospital Lino Piñeiro hablando con nosotros contándonos los detalles relacionados con esta publicación que salió publicada ayer en Facebook donde la asociación cooperadora del hospital hacía esta aclaración que ellos no todavía no había salido ninguna de las rifas a la venta ¿no? ante la consulta de muchísima gente que se comunicó se puso en contacto y demás así que bueno sobre esto queríamos también hablar con ella y ni hablar del tema de los perros ¿no? ni hablar del tema de los perros que es sin duda un un hecho que nos preocupa a todos a todos los valaderenses debería ocuparnos el tiempo que tenemos en dedicar muchísimas veces a tantas cosas bueno también ocuparnos de ellos que nos necesitan separamos y venimos con la información más